Alicia Villarreal se enteró en plena entrevista que Cruz Martínez la estaba engañando. Así fue la reacción de la cantante al enterarse de una supuesta fotografía de su actual esposo, Cruz Martínez, con otra mujer en un antro. Villarreal no tuvo más opción que dejar inconclusa la entrevista y salir huyendo hacia su destino. Al parecer, no tenía idea de lo que estaba pasando. La supuesta mujer en cuestión, dijeron algunos medios, era Germán Valentina, una joven promesa del regional mexicano, que, a pesar de ser venezolana ya cuenta con una trayectoria en México, hasta tiene la bendición de la familia Aguilar, pues don Pepe Aguilar la ha presentado, al igual que Majo, incluso ya han colaborado. La propia Germán, tuvo que salir a desmentir esa noticia, pues asegura que no es ella quien aparece en la foto. Por su parte, Cruz Martínez, no ha hecho ninguna declaración, incluso cuando ve a la prensa, ignora las preguntas y camina de largo. Muchos usuarios dicen que Alicia se veía mejor con Arturo Carmona, pues es bien sabido que con su actual esposo, las historias de engaños ya son habituales. ¿Crees que esta vez sí se dejen?